Música Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Déjame, déjame Sí, banana, puede ser lo que tú quieres Esa negrita que va caminando Esa negrita que va caminando Y cuando la gente la va mirando Ya va a ir a la mano La negra que eres un mago Te asusta, te asusta Y no camina del lado Esa negrita que eres un mago Todo más sigue por su camina Que la negra que eres un mago Todo más sigue por su camina La negra que eres un mago Y no camina del lado Esa negrita que va caminando Esa negrita que eres un mago Y cuando la gente la va mirando Esa negrita que eres un mago Y cuando la gente la va mirando Esa negrita que eres un mago Y cuando la gente la va mirando Y cuando la gente la va mirando Esa negrita que eres un mago 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 ¡No te caminas de lado, de lado!